...del flaco Schiavi, el capitán de Boca. Todo el mundo lo saluda, aplauden todos los futbolistas de Boca. Momento histórico en la vida del flaco Schiavi. Se retira y se va totalmente emocionado el flaco Schiavi. Ha logrado aquietar inquinas. Aquí nadie grita en contra de nadie. Todos están a favor de Schiavi, que cierra una campaña extraordinaria como jugador de fútbol aquí en el mundo. Pero en Boca, fundamentalmente, con nueve títulos y 247 partidos. El abrazo es para Schiavi. A ver, Rodolfo. Emocionado, sí, Marcelo. Está con la pelota, está saludando uno por uno a todos los compañeros. Es el flaco, lo saluda también Ustari, llorando. Se va a llevar la pelota con la que se jugó el partido. Flaco, ¿esto cuánto vale este saludo de la gente? Muchísimo. Ahí lo saluda Martín Palermo, su amigo también. Así le flaco, felicitaciones por tu carrera. Muchísimas. A esto difícilmente se pueda resistir sin la hormona de la mano. La familia esperándolo a Schiavi. El afecto es impresionante. El agente de Boca le está tirando a quien tanto le dio futbolísticamente. Llora, su familia. Es un ciclo terminado. Se está retirando alguien que pasa a ser desde este momento una leyenda para el fútbol argentino.